saber cuánto gasta en su domicilio. Entonces uno, para controlar y para mejorar, tiene que tener una métrica de inicio. Así que ahora con la colocación de medidores, que empezaríamos la semana próxima a colocar los mismos, ya empezaríamos a trabajar con cada uno de los usuarios a los cuales se le coloca el medidor, y de esta forma informar cuál es el consumo mensual que tiene, cuáles son nuestras recomendaciones por parte de OCE para poder reducir o no ese consumo, y de esta forma hacer un seguimiento durante seis meses, que sería de adaptación y de concientización sobre el consumo real que tiene en su domicilio. Entonces con ello después de los seis meses ya podríamos empezar a cobrar a través de un sistema medido. Pero lo que nosotros estamos buscando no es el cobro o el mejorar nuestra recaudación, lo que nosotros buscamos de esta forma es concientizar, reducir el uso del agua, el consumo de agua, potales que tenemos en San Juan, a través de los diversos usos. Pero hoy el beneficio que buscamos no es económico, sino el beneficio de cuidar nuestras fuentes de agua, que con esta crisis hídrica están bastante difíciles. Y la compra que hicimos son 3.000 medidores. Los plazos de entrega, las entregas pactadas, van a ser de a 300 medidores aproximadamente cada tres días. Es la capacidad que tiene para ir entregándonos el proveedor. Así que a medida que vayan llegando los medidores, vamos a ir instalando. Nuestro objetivo es que los 3.000 medidores estén instalados en el mes de diciembre. ¿Y en qué zona aproximadamente? Vamos a buscar lo que hoy tenemos ya en los departamentos que se van a aplicar estos primeros 3.000 medidores. Son departamentos de Rivadavia, Capital y Santa Lucía. Son departamentos que actualmente ya tenían medidores colocados. Estamos hablando de aproximadamente 2.200 medidores, que se tomaban como datos estadísticos. Entonces la idea es empezar a completar barrios y de esta forma poder llegar a lo que son carrios puntuales, tener el 100% de ese barrio con medición y poder avanzar. Esto es el tema de micro medidores. Ahí lo que vamos a aplicar son unos macro medidores. Vamos a entrar a unos 10 macro medidores en lo que serían las puertas o los ingresos a los barrios privados y de esta forma también tener un control civil. Eso no es para hacer un cobro por el agua que ingresa al barrio, sino es para tener también un control de cuál es el consumo que hay por determinados barrios, teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados que tienen de superficie y teniendo en cuenta también la población que está o los habitantes que hay dentro de ese barrio. Entonces de esta forma también nos empieza a servir como datos estadísticos para tomar decisiones internas. Y nos empieza también a servir para empezar a trabajar también con los barrios de forma global, cuál es el consumo que tiene el barrio y cómo empezar a también a reducir de una forma por ahí, en vez de ingresar, tiene que colocar 90 medidores en un barrio, colocar un solo medidor en el ingreso y empezar a trabajar lo que es la concientización de ese barrio. Hasta tanto ingrese y lleguen más medidores individuales para distintos domicilios y pueden ingresar con lo que es la micromedición puntual en cada uno de los domicilios. Sí.